Los daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y los daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por ahí. Esto era una profecía de lo que iba a hacer el Espíritu Santo cuando llegara al creyente, cuando hubiera un nuevo nacimiento. Cambiar un corazón de piedra, un corazón pesado que se opone a Dios, que odia a Dios. Oigan una palabra, odia a Dios. Nuestra naturaleza para odiar. Es fuerte, yo sé que sí, pero odia a Dios. Y cambia nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y infunde su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener arrepentimiento, para que podamos tener fe y para que podamos guardar sus malamentos y sus preceptos. ¡Gracias! ¡Gracias!